Sí, ahí es un tema complicado, sobre todo para los deportistas, ni hablar para los deportistas de alto rendimiento, digamos, o profesionales, que encuentran que por ahí el calendario de competencias está suspendido, o al menos está postergado. Digo, también es de público conocimiento, por ejemplo, que los Juegos Olímpicos que se iban a hacer en Tokio este año, bueno, se pasaron para el año que viene, pero también eso trastocó, o la pandemia trastocó competencias nacionales, regionales, locales, digo, están suspendidos los espectáculos deportivos, y eso a los deportistas les trajo modificaciones importantes en sus vidas, porque algunos tuvieron las condiciones de entrenar en sus casas y otros no, y los que tuvieron las condiciones para entrenar en sus casas, tampoco por ahí contaron con los medios para entrenar con la intensidad, digamos, y con los turnos que implica un rendimiento deportivo de alto nivel. Eso hablando de los deportistas de elite, después de los deportistas amateur o recreacionales, como se suele llamar, digamos, los que competimos en niveles medios o locales o regionales, la pandemia, de lo que yo he llegado a censar por conocido en todo el país, nos ha pegado, nos ha tocado de diferentes formas. Algunos por ahí aprovechamos para entrenar en casa y entrenar algunas cualidades físicas que por ahí no tenemos en cuenta, por ejemplo, la flexibilidad, o la movilidad articular, o la postura, o un poco más la fuerza, en el caso de los deportistas de resistencia como yo, que corremos y que pedaleamos, o los que hacemos deportes de aventura, nuestro día a día tiene que ver con el trabajo aeróbico, o sea, correr o pedalear, o sea, son deportes de resistencia, cuando tuvimos la fase estricta de cuarentena, por ahí aprovechamos para trabajar otras capacidades físicas, que por ahí en las condiciones normales de entrenamiento no le solemos dar tanta relevancia, como por ejemplo la movilidad articular, o por ejemplo tener una buena postura, o si tenemos algún desbalance muscular, bueno, trabajarlo para poder recuperarlo, y a otros realmente le ha pegado psicológicamente en otros términos, es decir, no han tenido ganas de entrenar, y es completamente entendible. Entonces, como vos bien mencionás, ante esta posibilidad que Mendoza tuvo algunas semanas antes de Entre Ríos, el retorno al deporte se hizo complicado, porque, digamos, mi consejo como profe, para cerrar un poco, es tener mucho cuidado con el retorno, porque pasamos prácticamente de estar sentados y acostados todo el día en nuestras casas, muchos de nosotros con mucho trabajo, teletrabajo, digamos, en el ámbito de nuestro hogar, moviéndonos realmente muy poco, más allá de salir a hacer alguna compra al supermercado, o al negocio de barrio, y pasar de esa tasa de movimiento mínima, digamos, a entrenar o a pretender entrenar con normalidad, es decir, como antes de la cuarentena, es un error grave. En principio, hay que acomodar sobre todo la intensidad del entrenamiento. De hecho, entre ese relevamiento bibliográfico que me solicitó el Foro por una Salud Inclusiva, una de las cuestiones que yo más le remarcaba es que los estudios que relacionan deporte y ejercicio físico con inmunidad, que han hecho un cruce con inmunología, recomiendan que la intensidad de los entrenamientos no sea elevada, o sea, que se mantenga una intensidad moderada, y si el entrenamiento es de intensidad elevada, que no se estire, que no se prolongue en el tiempo. Como cualquier actividad que nos demande un esfuerzo, el ejercicio físico o el entrenamiento para nuestro cuerpo en términos fisiológicos, en términos de los procesos fisiológicos que desencadena, el ejercicio es un estrés. Un estrés, una desacomodación a la cual nuestro organismo tiene que responder. ¿Está? Todos nuestros sistemas, el cardiovascular, el sanguíneo, el respiratorio, el renal, el hepático, el nervioso. Entonces, si nosotros le damos demasiado estrés a una situación que ya nos genera estrés, podemos generar justamente una baja de las defensas que nos exponga, sobre todo en el invierno, a contagiarnos o enfermarnos de otras cuestiones. Ahora, Emanuel, ¿has podido ver responsabilidad por parte del deportista? Porque acá también está en claro esa responsabilidad personal y social a la hora de volver a una actividad en esta nueva normalidad de respetar distanciamientos, protocolos de higiene. ¿Ves responsable al deportista que pedía la flexibilización y que finalmente la tuvo? Acabas de hacer una observación en el aspecto social fundamental. El deportista, los deportistas en general, lo que veo en la ciudad de Paraná, en lo que me toca, incluso desde antes que se activen, que se aprueben las salidas de entrenamiento, es decir, cuando estaban solo aprobadas las salidas de esparcimiento, las caminatas, es que los deportistas, fundamentalmente los corredores, fuimos los más disciplinados a la hora de cumplir, digamos, con lo que se nos estaba solicitando. No siendo así, no siendo así, muchas personas de por ahí la población general, no deportistas, que por ejemplo, para hablar en criollo, no estaba aprobado salir a correr y bueno, la mayor parte de la gente que encontraba corriendo acá en la costanera, o en las barrancas, en el río, era gente que no identifico, digamos, como deportista. Entonces eso hace que las cuestiones se complejicen un poco, porque incluso habiendo elaborado algunos criterios para que la vuelta a la actividad física y al deporte se haga de la mejor forma, es como que ese tipo de respuestas por parte de una parte de la sociedad hace que uno piense que los esfuerzos son medio en vano, ¿no? Bueno, creo que no, pero creo que todavía hay mucho para hacer en términos de educación o de conciencia respecto de los comportamientos sociales respecto de eso, ¿no? Esto, la situación social, digamos, y política de la pandemia es muy clara, hay una gran parte de responsabilidad de lo que nos sucede como argentinos, que tiene que ver con el Estado, y hay una gran parte de la responsabilidad de lo que nos sucede en esta pandemia que la tenemos los ciudadanos. Y esto aplica también para el deporte y el ejercicio físico, digamos. Si bien la distribución del conocimiento y de la información es desigual, es decir, no todas las personas están informadas de la misma manera o tienen acceso a conocimiento respecto de cómo entrenar de la misma manera, se han hecho esfuerzos para que eso suceda, y realmente, al menos ya te digo, lo que conozco acá en la ciudad de Paraná, en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, de Tierra del Fuego, bueno, por amigos de Mendoza también estoy actualizado sobre lo que sucede allá, realmente no veo un respeto tan grande por ello. Y ya con poco tiempo te pregunto acerca de la utilización o no, porque acá también se ha discutido, y se ha discutido en todo el país, de barbijos, tapabocas, a la hora de exigir el cuerpo, ¿no? Lo hemos hablado también con médicos, con especialistas. ¿Estás a favor, estás en contra, cuando exigís mucho el cuerpo de utilizar este tipo de barbijos que son obligatorios, no? Sí, 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 sí. Hay varias cuestiones que podríamos analizar de distintos aspectos. En principio, desde el aspecto, digamos, legal, que es lo que nos exige el Estado para salir a la calle. Acá, por ejemplo, el uso de barbijos es solo obligatorio para entrar en lugares como comercio, es decir, en lugares cerrados donde compartís espacio con otra gente, no siendo así para moverte por el espacio urbano. Y para entrenar, su uso es recomendado, no es obligatorio. Si me preguntás a mí, bueno, el documento que elaboró el Foro para una Salud Inclusiva es muy detallado, hicieron un trabajo espectacular respecto de la diferenciación de los distintos tipos de barbijos o tapabocas que están disponibles y qué nos permiten y qué nos impide cada uno de ellos. Hay algunos que no están recomendados para hacer ejercicio físico y otros que, por ejemplo, como los cuellitos de tela o los amados buff, que solemos usar mucho los deportistas, sobre todo para la salida a los senderos, a la sierra o para entrenar con un poco de frío, que son un poco más cómodos porque son cuellos de tela. ¿Cuál es el problema? Bueno, nada, la transpiración y las gotas de agua pasan mucho más fácil que por un barbijo quirúrgico. Yo no utilizo barbijo, sino utilizo ese tipo de cuellitos de tela como tapabocas. Si me preguntás a mí personalmente qué es lo que me queda más cómodo, qué es lo que puedo usar, recomiendo al menos el uso de un cuellito de tela como tapabocas. ¿Cuál es la cuestión? Que no impida la respiración normal, que no nos impida la oxigenación. Lo que dice el documento que elaboró el foro es que algunos de esos barbijos, como no facilitan el flujo de aire, si uno empieza a respirar de una forma agitada, el dióxido de carbono que deberíamos poder eliminar con facilidad hacia el exterior, queda en ese espacio entre, digamos, nuestras vías respiratorias y el barbijo, e inhalamos lo que sería un producto de desecho para el cuerpo humano, como es el dióxido de carbono. Así que, nada, yo recomiendo mucho la lectura del documento, de la circulación, que se comparte ese documento, porque realmente es un trabajo que han hecho muy bien. Hay algunos consejos muy puntuales sobre el entrenamiento, como por ejemplo, a qué nivel cardíaco deberíamos exigirnos en este momento, la utilización de escalas perceptivas, de escalas subjetivas del esfuerzo, escalas muy fáciles de aprender, en donde podemos calificar cuánto nos costó entrenar y si estamos entrenando a la intensidad adecuada. Así que, nada, ya te digo, no hay una única respuesta a esta situación en la que estamos viviendo. Hay muchas formas de hacer las cosas bien, pero me parece que en este momento en particular, donde se sabe muy poco del COVID, hay que valorar la información que mucha gente muy profesional y muy responsable está elaborando. Lógico, y con la responsabilidad personal de cada individuo que practica deporte, sin lugar a dudas. Sí, es fundamental, fundamental, fundamental no pretender volver a una situación de normalidad, no pretender volver a lo que estábamos viviendo antes de la pandemia. Yo no sé si estoy de acuerdo, muy de acuerdo o no, con el término nueva normalidad, no lo estoy usando, pero si hay algo de certeza en lo que la pandemia nos va a cambiar como mundo, o sea, ya nos cambió como mundo, y pretender continuar viviendo cierta normalidad es en algún punto peligroso. Claro que sí. Es peligroso por lo que implica, digamos, el COVID también. Digo, los brotes suceden, suceden y van a suceder, lamentablemente. Si hay algo que tenemos que aprender es que es una situación que nos está cambiando como mundo. Por supuesto. Si no aprendemos nada de ello, incluso, digamos, me refiero específicamente al deporte, al ejercicio físico, a nuestra responsabilidad en el espacio público urbano, me parece que la vamos a piciar. Emanuel, muy claro en tus conceptos. Te agradezco mucho el contacto telefónico y, bueno, a seguir cuidándonos a la hora de practicar deporte y también recomendable esto de, a través del foro de salud inclusiva, informarnos de gente que sabe verdaderamente. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, muchísimas gracias, y, bueno, buena jornada por la bella ciudad de Mendoza.